Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos plantas purificadoras de aire que te conviene tener en casa. El aire de nuestras casas y oficinas se encuentra cada vez en peores condiciones, y es que nuestro estilo de vida hace que cada vez más en nuestro hogar aparezcan más productos químicos sintéticos que liberan compuestos orgánicos volátiles que son perjudiciales para la salud a partir de ciertas concentraciones. Los más frecuentes son el formaldehido, el tricloro, etileno, el benzeno, el sileno, el tolueno, el dióxido de carbono y el amoníaco, algunos de ellos de probados efectos cancerígenos. Las fuentes de estos compuestos volátiles generalmente son los plásticos, las fibras sintéticas existentes en diferentes tejidos, los muebles de madera aglomerado, el PVC, las pinturas y barnices, los disolventes, los adhesivos, las cocinas de gas, los ambientadores, las impresoras y fotocopiadora y los productos de limpieza del hogar y para el aseo personal. Las plantas filtran ciertos compuestos nocivos en el aire y hacen que sea mucho más saludable para respirar. La buena noticia para usted es que estas plantas son fáciles de encontrar y se pueden añadir a su hogar para proporcionarle a usted y a su familia un aire mucho más puro y libre de agentes nocivos. Algunas de estas plantas son las siguientes. Espatifilo Forma parte de la lista de plantas con más poder de purificación, siendo una de las de más fácil mantenimiento. Poner esta planta en nuestra casa puede reducir el formaldehido, el sileno y el tolueno, compuestos orgánicos volátiles perjudiciales para la salud, siendo además eficaz en la eliminación de acetona, triclorectileno y benzeno. Palma Areca Una de las mejores plantas de purificación del aire en general es comúnmente conocida por su uso en interiores. Los cuidados necesarios para mantenerla en las mejores condiciones son mínimos. Las palmas eliminan específicamente el formaldehido, el benzeno y el monóxido de carbono. Potos Es una de las de más fácil mantenimiento. Se caracteriza por unas hojas de oro en forma de corazón y es muy popular en América del Norte. Es una planta resistente que puede sobrevivir con poca luz y temperaturas más frías, ideal para oficinas y hogares, ya que libera el aire de monóxido de carbono y formaldehido. Cinta Elimina el monóxido de carbono y otras toxinas e impurezas. Es una de las tres plantas que mejor elimina los casos de formaldehido desde el aire. Es muy fácil de cuidar. Con la temperatura, el riego y la luz apropiada, tu planta vivirá muchos años. Ficus Robusta Es una especie perennifolia del género de los higos. Fue introducida en Europa en 1815 como planta de interior. Una de las de más fácil mantenimiento. Poner esta planta en nuestra casa puede reducir el formaldehido, compuesto orgánico volátil perjudicial para la salud. Palmera china La rapiz excelsa es una palmera de maceta elegante, fácil de usar y poco exigente con la luz. Hay docenas de variedades de rapiz excelsa, también conocida como palmerita china, con una altura y extensión de metro y medio. Puede reducir el formaldehido y benzeno, compuestos orgánicos volátiles perjudiciales para la salud. Tronco de Brasil Tenece la familia de las agavaceas. Procede de América Tropical y se trata de un arbusto de hojas perenni. Se caracteriza por poseer unos tallos marrones claros que contienen anillos horizontales. Las hojas son colgantes a forma de lanza y llaman la atención por su color verde brillante y la franja amarilla que la surca. Las flores solamente brotan en ejemplares adultos que alcanzan una altura determinada. Suele serlo 2 metros y destacan por su embriagador aroma. Suele florecer muy pocas veces, puede reducir el tricloetileno y el sileno, compuestos orgánicos volátiles perjudiciales para la salud. Hiedra inglesa Es una típica planta trepadura que puede alcanzar a muchos metros del suelo y ascender por casi cualquier tipo de superficie, como árboles, rocas, paredes. Puede reducir el formaldehido, el tricloroetileno y el benzeno, compuestos orgánicos volátiles perjudiciales para la salud. Palmera de bambú Palmera de bambú Elimina el formaldehido, también se dice que actúa como un humedificador natural. Actualmente puede encontrarse como parte de la decoración en casas, jardines y terrazas. Por sus características únicas, es una de las plantas que requiere un mínimo mantenimiento. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.